Desde que anulase su boda con Jaime Renedo, Natalia Berbeque se apoya en sus exparejas. En este caso la actriz ha querido estar al lado de Miguel Avellán en un día tan importante para el diestro. Con motivo de la celebración del aniversario de su alternativa, Avellán se enfrentaba solo a seis toros en la Plaza de las Ventas. Aunque nadie se lo esperaba, fue sorprendente la presencia de Berbeque que publicaba esta fotografía en las redes sociales, con esta cariñosa frase de apoyo hacia su ex y sobre todo amigo. La primera vez que te veo torear, eres un artista, un maestro y te quiero con locura. Aunque la actriz está muy unida al torero, lo cierto es que hasta ahora no había presenciado ninguna corrida suya. En estos momentos Natalia Berbeque necesita el apoyo de los suyos, ya que ha sido un gran barapalo su repentina ruptura con el chef, con quien iba a pasar por el altar. Parece que ambos tienen muy claro que esta ruptura no tiene vuelta atrás y ambos han decidido tomar caminos distintos.